Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas que lo pierden todo Que van andando solas, callando y no saben cómo Senando las heridas de mi corazón Aprendiendo a calmarme la emoción Destrozando la salida para ver que no es real Que no surjan los problemas cuando cae la ciudad Que no sigan las luces, que no sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte mis secretos y me dejas Quiero que me creas, que tengas en cuenta Quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi nevera No llevo en mi bolsillo mil billetes Solo sueños donde me voy muchas veces Destrozando la salida como si fuera un animal Que no surjan los problemas y lloremos de verdad Que no sigan las luces, que no sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte a mis secretos y me dejas Como si fuera un animal Destrozando esa puerta Para no volver a entrar Gracias por ver el video